El último anuario del Ministerio de Interior vuelve a situar a Jaén como una de las provincias que más sanciones graves registró en 2015 por el consumo o tráfico a pequeña escala de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos a tenor de su cifra de habitantes. En concreto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado remitieron un total de 4.093 infracciones administrativas que derivaron en multa por el consumo o tenencia de drogas en la vía pública el año pasado, cerca de una docena cada día, una cantidad superior a la registrada en toda la comunidad autónoma de Extremadura, donde la población supera los 1,1 millones de habitantes y se impusieron 3.280.